¿Qué es el mejor producto de calidad certificada? Que durante todo el año se esfuerzan para hacer estos productos de calidad. Por lo tanto yo creo que es un reconocimiento no solo de la Consejería de Agricultura sino de toda la sociedad, a todas las personas que trabajan en el sector primario y que además hacen muchísimas tareas durante todo el año, que nos dan un producto de calidad, saludable, productos de proximidad, que además mantienen las tradiciones pero a la vez también innovan muchísimo. Gracias a esa innovación yo creo que vamos a tener un futuro mucho mejor en el sector primario. Hemos estado ante un año algo complicado, estamos recuperándonos, venimos de una pandemia, no nos acompañan las circunstancias mundiales pero hay que reconocer el gran trabajo que están haciendo todos y cada uno de los productores y en este caso se ve hoy refrendado con esta entrega de premios donde los verdaderos protagonistas son ellos y a ellos nos debemos por lo que significa nuestro sector primario, nuestro paisaje y nuestra rentabilidad para que todos podamos seguir y poder alimentarnos con total seguridad y con kilómetro cero.